Los concejales del municipio de Arauca le dieron el respaldo total al alcalde de Arauca con los operativos en contra del transporte ilegal y la recuperación del espacio público. Tan solo dos meses e inicia la organización de la ciudad. Los concejales del municipio de Arauca apoyaron la iniciativa del alcalde de Arauca, Edgar Fernando Tobar, y las autoridades de combatir el transporte ilegal y la recuperación del espacio público de la capital araucana. Es un debate que inicia con muy buenos augurios. Estamos empezando una administración, vemos que ha empezado con pie derecho. Se trata de seguir con este tema, no de fallecer porque no es algo de un solo día, pero sí toca resaltar la labor que hizo la administración municipal y que ha venido haciendo la fuerza pública. El concejal de Arauca, Ramón Escalante, del partido de la U, manifestó que esta administración que lleva dos meses tomó la mejor decisión de ordenar la ciudad. Es importante la decisión que tomó la administración. Es algo que pedimos desde este consejo los cuatro años anteriores y que en dos meses esta administración tomó cartas en el asunto y empezó a recuperar el espacio público de nuestro municipio, comenzando por el parque central hace un mes cuando hicieron la jornada de limpieza y hoy en día con el tema de las carruchas en la plaza de mercado Cristo Rey. Entonces vemos con una pronta decisión del alcalde, acertada, y unas decisiones por parte del secretario de gobierno, el cual estuvo ayer explicándonos cuál va a ser su trabajo estos cuatro años y entre esos va a ser recuperar el espacio público del municipio de Arauca para que los araucanos tengamos libre tránsito por nuestros andenes y que se vea una ciudad más ordenada. El concejal de Arauca, Juan Manuel Salguero, y del Partido Liberal Colombiano, aseguró que esta es la mejor decisión que haya podido tomar la administración municipal. Es un debate acertado. Yo pienso que el tema de la ilegalidad y el espacio público es algo que no nos compete solamente a los venezolanos, sino también a los colombianos, a quienes hacemos uso de él de la forma inadecuada. La Secretaría de Gobierno y la Administración han venido avanzando en el rescate, la confianza y la percepción de seguridad en el municipio de Capital. Nos toca seguir sobre ese camino. No es fácil, es un acto impopular, pero que toca hacerlo si queremos avanzar en recuperar la tranquilidad de nuestro municipio de Capital. El concejal del Centro Democrático, Felipe Palencia, señaló que está seguro que esta administración seguirá combatiendo la ilegalidad. Estamos altamente confiados de que esta administración va a seguir actuando con contundencia en contra de la ilegalidad. Por supuesto, esto ha generado un parte de tranquilidad en toda la comunidad araucana y esto hace que se recupere la confianza en la institucionalidad y, por supuesto, esta administración ha dado una muestra de que sí quiere hacer las cosas muy bien por este municipio. León Suaraujo, concejal del Partido Mira, manifestó que el alcalde acertó con estos operativos en el preciso momento que Arauca lo necesitaba. Pienso que el alcalde lo hizo en un momento preciso. En realidad, pues, se necesitaba, se necesita. Necesitamos un espacio que realmente los araucanos lo están pidiendo hace mucho rato y pues llegó el momento de actuar. Nosotros estamos apoyando la decisión del señor alcalde. La verdad que el pueblo necesita organizarse. Nosotros ya no somos un pueblo, no somos una ciudad y tenemos que pensar hacia allá. Una de las propuestas que también le hacía ayer en el debate es que debemos incluir dentro de eso la parte de la política pública para la recuperación del espacio público que muy bien es sabido que la ley 1988 de autoridad del Partido Mira, que es la famosa ley empanada, pues también le brinda unas oportunidades a estas personas que están ocupando el espacio público para que se logren organizar, logren formalizarse y así poder nosotros también apoyar el emprendimiento en Arauca. Los concejales del municipio de Arauca solicitaron a la administración municipal y a las respectivas autoridades que los operativos se mantengan en la recuperación del espacio público y los carrucheros.